Llegaba el caso que te pide jugar en la posición de Ortiz, digamos, mantener los tres puntos. ¿Podés hacerlo por la derecha? Sí, sí. Estoy acostumbrado. Lo hice en otros clubes. Lo hice acá también, jugué. Ahora estoy capacitado para hacerlo. Me entreno de la mejor manera. Y bueno, vamos a ver la decisión que toma Guille, ¿no? La verdad que necesitamos los tres puntos contra un rival muy duro. Decías la semana pasada que te faltaba un poco de ritmo. ¿Ya estás mejor en ese aspecto? Sí, sí. Ya estoy mejor. Hicimos práctica de fútbol. Ayer hicimos una hora nosotros que no jugamos. ¿Dónde está bien? Me siento muy bien. Ya de la pierna. Y bueno, la otra vez que había dicho que no tenía ritmo. No me sentía muy bien para jugar y no quería estar 6-7 puntos en la cancha. Sabíamos que era un partido muy difícil, es copa. Y bueno, mis compañeros se juegan la vida. ¿Cómo analizás estos tres partidos de la Nus? Por ahí en la cosecha de puntos no está nada mal, pero uno por la expectativa, por la calidad del plantel, se imaginaba por ahí un juego más atildado. ¿Cómo lo ves vos? Sí, nos estamos atando. Se nos fueron algunos jugadores y recién los que llegaron se están atando a nuestro juego. Pero el campeonato está muy parejo. La verdad que cualquiera le van a cualquiera. La otra vez no jugamos muy bien, pero no se perdió. Porque no se perdió. El campeonato sacó un punto. Tenemos que mejorar, somos conscientes de mejorar. Pero bueno, es que se practica acá en la semana para después en la cancha ser lo mejor. Y la cancha ser lo mejor.